El que se forman coágulos en nuestro cuerpo es, por supuesto, indispensable para la vida, porque tapa hemorragia se evita que nos desangremos. Sin embargo, sabemos que cuando los coágulos se forman y no queremos que se formen, pueden llevar a enfermedades muy importantes y estos trombos, cuando el coágulo se despega y va a otros tejidos, llegan incluso a causar infartos. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a ver las seis principales señales de que vas a tener un coágulo y, por supuesto, este coágulo puede ser peligroso para tu vida y para el bienestar de tus órganos y tendrías que estar te revisando. El primer indicador súper, súper importante es, por supuesto, la presencia de várices. Las várices, ya sabemos, principalmente salen las piernas y son venas que son incompetentes. Esto quiere decir que no logran empujar la sangre de regreso de las piernas al corazón y esta sangre que no puede regresar, que está en estasis, va a ser un área muy propensa para la formación de estos coágulos. Estos coágulos van a viajar justo por las venas de las piernas a través de todos los vasos sanguíneos, todas las venas y van a hallar principalmente al corazón y al pulmón y en el pulmón pueden causar una enfermedad muy grave conocida como tromboembolia pulmonar y es básicamente un infarto en el pulmón debido a que la sangre no puede pasar bien en el pulmón debido a que justamente está tapada por un coágulo estas grandes arterias y venas que conducen la sangre hasta acá. Ya hemos hablado de varices con mucho más detalle, pero evidentemente son estas como arañitas, estas venas que están muy muy grandes en las piernas y usualmente tenemos que estarnos revisando esas varices para ver que no vayan a formar un coágulo. En casos menos graves estas varices pueden llevar también a coágulos, pero que en lugar de que viajen al pulmón y causen una tromboembolia pulmonar, que es de nuevo la complicación probablemente más grave que podemos tener de estos coágulos, también pueden llevar a un coágulo que se atora en las piernas y entonces causa una trombosis venosa y que las piernas tengan un color muy rojo, incluso a veces púrpura y que tengamos un infarto en las piernas, mucho hinchazón, debido a estos coágulos. Entonces de nuevo siempre hay que tener mucho cuidado con estas varices y hacer todo lo posible para permitir que estas varices mejoren y la sangre regrese al corazón. La segunda señal que es súper súper importante es la inmovilización, ya habíamos platicado que las piernas están encargadas de regresar la sangre que les llega hasta el corazón y la parte de la pierna que va a hacer este regreso va a ser el músculo, pues cada vez que la pierna se mueve y contrae los músculos, eso digamos como que empuja esa sangre, va a exprimir las venas y le va a favorecer este retorno venoso, este retorno de la sangre a través de las venas al corazón para que continúe su ciclo y continúe oxigenando todo nuestro cuerpo. Cuando tenemos que una persona caminaba normalmente y por alguna razón ahora tiene que estar acostada, por ejemplo, entró en terapia intensiva, la van a operar y no puede pararse algunos días después de la cirugía, etcétera, etcétera, eso va a llevar por supuesto a que la sangre ya no se mueva, un poquito como si fueran unas varices, aunque no aparezcan varices, es como si el paciente tuviera varices porque la sangre no está regresando. Y entonces, una vez más, esto puede llevar por supuesto a que se acumule la sangre en las venas y que se convierta en un coágulo. La inmovilización no tiene que ser súper extendida, un par de días ya nos otorgaron un riesgo incrementado de tener por supuesto un coágulo que de nuevo ya hace que nos cause una trombosis en la pierna o una tromboembolia pulmonar. Entonces, de nuevo, cuando vamos a tener este proceso de inmovilización es cuando tenemos que ser muy cuidadosos. Ahora, hay otro grupo de pacientes en los cuales ya están inmovilizados desde hace mucho. Por ejemplo, un paciente que tiene una tetraplejia que por supuesto también se tiene que mantener el movimiento, pero pues que no puede mover ninguna parte de su cuerpo del cuello para abajo o que por alguna razón está en cama de manera constante. Con el paso de los semanas a meses, los pacientes, su sangre de hecho se va acostumbrando y el riesgo de coágulos va disminuyendo. Y es por eso que no todos los pacientes que están inmovilizados necesitan anticoagulantes. Sin embargo, si el paciente se movía y de pronto va a tener este periodo de inmovilización, el riesgo de coágulos se incrementa en manera importante y tenemos que prevenir de diferentes maneras. La manera más sencilla de prevenir en estos casos, por supuesto, es a través de movilización pasiva. Muchas veces vamos con ese paciente que está acostado en su cama y nosotros movemos sus piernas. Entonces le doblamos la pierna hacia arriba, la estiramos, doblamos y estiramos, tratamos de que vaya en círculos la pierna, una y después la otra, y otra serie de movimientos que ayudan justamente a mantener movilizadas esas extremidades. No es por supuesto tan bueno como caminar o como hacer ejercicio por el propio paciente, pero por supuesto puede ayudar a prevenir en estos casos esa trombosis. La tercera señal de que va a aparecer un coágulo o un trombo es una cirugía. Y por supuesto es porque cuando nos cortan para operar, para sacar algo, para meter algo, esto va a activar todos nuestros mecanismos de defensa y nuestra inflamación y eso nos lleva a un estado de hipercoagulabilidad, un momento en el cual la sangre es muy susceptible a coagularse. Ahora, de todas las cirugías, las cirugías de mayor riesgo para coágulos son las cirugías de ortopedia, cuando tenemos una fractura o cuando tenemos algún otro tipo de daño principalmente en el hueso. Y esto es porque al tener la fractura, especialmente huesos largos, puede salir parte de la médula ósea y eso favorece mucho la coagulación. Y por supuesto son cirugías que más adelante son traumáticas, vamos a estar cortando el hueso, vamos a hacerle muchas cosas al hueso y eso lleva de nuevo a un riesgo incrementado de coagulación. En este caso específico, en un paciente que tiene un alto riesgo de trombos y que lo van a operar de una cirugía ortopédica, en algunos casos se considera ya directamente dar anticoagulante. No vamos a poder movilizar tan fácilmente al paciente, ni de manera pasiva ni de manera activa, es decir, ni nosotros al paciente ni al paciente solito va a poder pararse y caminar, dependiendo de la cirugía. Entonces, en algunos casos, en este periodo de recuperación, que va a la inmovilización que tenemos en la cirugía, se pueden mandar anticoagulantes para proteger contra justamente esa formación de coágulos y de nuevo que estos se desprendan y se conviertan en tronos. Número cuatro, hay algunos medicamentos que van a favorecer la aparición de ciertos coágulos. Estos ya los hemos visto con mucho detalle en otro video que les dejo en la parte de arriba, en el cual hablamos de medicamentos que favorecen esta coagulación y favorecen la aparición de trombos. Entre algunos ejemplos, aunque de nuevo hay muchos más, algunas hormonas y anticonceptivos hormonales incrementan el riesgo de coágulos. Algunos antiinflamatorios, como los inmovilizados de la COX-2, también van a favorecer la aparición de coágulos. Entonces, una de más, hay una gran cantidad de medicamentos, ya los vimos y los dejo en la parte de arriba, pero hay que considerar que, por supuesto, cuando tenemos alguno de los otros factores de riesgo, por ejemplo, me van a operar de la cadera y además estoy tomando uno de estos medicamentos, el riesgo se incrementa de manera significativa. Porque aparte, por supuesto, también voy a estar inmovilizado y, por supuesto, puede que también tenga varices en las piernas. Entonces, como podemos ver, se van sumando estos factores de riesgo hasta un paciente que tiene un riesgo altísimo y en el cual debemos ser súper cuidadosos porque el riesgo de la aparición de coágulos es extremadamente alto. Número 5. Hay algunos pacientes que de nacimiento ya tienen alteraciones en su cascada de la coagulación y los procesos que los llevan a la coagulación. Estos pacientes, por supuesto, tienen un alto riesgo de trombosis y estas son unas coagulopatías innatas. Es decir, el paciente, desde que nace, su sistema de coagulación no funciona de manera adecuada y esto nos lleva, por supuesto, a que tenga un alto riesgo de coágulos. Junto con el punto número 6, que son las enfermedades autoinmunes, en las cuales mi propio sistema inmunológico empieza a atacar a estas proteínas de la coagulación y otros elementos de la coagulación y nos lleva a un alto riesgo de coagulación. Dentro del caso, por ejemplo, de las alteraciones genéticas, tenemos alteraciones de las proteínas S en la coagulación y algunas otras, mientras que nos llevan a trombofilia, es decir, a un paciente que tiene alto riesgo de producir coágulos. Por el otro lado, tenemos, por supuesto, en las autoinmunes, el lupus y el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, que, por supuesto, van a caracterizarse por la facilidad con la cual, al atacar estos sistemas, estas células o proteínas de la sangre, van a fácilmente generar coágulos y trombos y pueden, por supuesto, llevar a infartos por todos lados. Una vez más, la manera en la que funcionan estos factores de riesgo es, mientras más señales tenemos, mayor es el riesgo que tenemos de un coágulo o de un trombo. Si tenemos uno solo, el riesgo es bajito. Si tenemos tres o cuatro, por supuesto, este riesgo va siendo mucho, mucho más alto. Y, por supuesto, para prevenir, necesitamos estar en contacto con nuestro médico, platicar con nuestro médico. Hay varias estrategias que se utilizan para disminuir el riesgo, desde anticoagulantes, que, por supuesto, sería lo más avanzado en cuanto a la ciencia farmacológica. Sin embargo, hay otras recomendaciones, como estamos platicando, que pueden disminuir el riesgo en la mayoría de los pacientes. Tomar mucha agua, medias de compresión, en algunos casos, la movilización, el estar caminando, el estar haciendo ejercicio con las piernas, ya sea que alguien lo haga por mí o que yo lo haga solito, dependiendo de las circunstancias. Y, de nuevo, hay otros. Hay incluso algunos procedimientos en los que se colocan algunos filtros en las venas para que los coágulos de las piernas no lleguen al corazón o a los pulmones y, entonces, disminuyan el riesgo de complicaciones graves. Entonces, hay mucho que hacer en esta patología, o sea, con coágulos y con trombos. Simplemente hay que estar muy conscientes qué tanto riesgo tenemos para saber qué tan urgente es que visitemos a nuestro médico y platiquemos de todos estos aspectos. Por supuesto, este video quiero agradecerles a todos los miembros del canal que nos apoyan con uno o dos dólares de donación. Ellos nos ayudan a hacer este tipo de investigaciones, por supuesto, a tener la ayuda del editor que nos haga con los videos y a generar, por supuesto, todo este contenido de manera gratuita para todos los demás. En este momento pueden ver sus nombres. Si ustedes también quieren aparecer aquí conmigo, en la parte de abajo hay un enlace para unirse al programa de miembros y pueden ver los videos antes, sin anuncios. Y, por supuesto, siempre su nombre va a aparecer en el final de estos videos. Muchas gracias, como siempre, por vernos, por aprender con nosotros. Y, como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.